Música Continuamos en Upago Noticias y ahora vamos a hablar de un tema también muy importante el programa de justicia electoral para abogados y tengo un invitado ilustre para conversar sobre ello el magistrado y miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el doctor Willy Ramírez Cháverri Bienvenido doctor, muy buenas tardes Gracias por la invitación Gracias a ustedes por estar aquí en Trujillo y en Laupago específicamente Sí, hemos llegado ayer, anoche, en realidad Muy bien, saludos a Trujillo Bien, este programa de justicia electoral para abogados se da aquí en Laupago en base a un convenio que se ha firmado entre la Universidad y el Jurado Nacional de Elecciones ¿Qué importantes son este tipo de acuerdos para poder lograr cooperaciones que den muchos frutos? Sí, bueno, en realidad ya son 27 convenios con universidades estamos hablando de cerca de 22 con universidades públicas 5 con universidades privadas y en el caso de UPAO que nos ha abierto las puertas es el primer programa descentralizado en el número histórico es el octavo programa de justicia electoral para abogados pero es el primero que se hace de manera descentralizada el último fue en la ciudad de Lima fue en el local del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y contó con la participación de 170 abogados de 19 colegios de abogados de nuestro país y en el caso actual estamos hablando de 120 postulantes han logrado vacante 70 y el día de mañana estamos inaugurando el curso a las 8 de la mañana más o menos y a las 9 empiezan las clases ya con el doctor Carlos Hacanson Nieto que es un destacado constitucionalista de la Universidad de Piura y en horas de la tarde con el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de nuestro jurado esto es algo que hay que reconocer y que hay que resaltar ¿no? ¿por qué? porque estamos acercando en cierta manera nuestra institución y nuestra escuela hacia la comunidad en este caso jurídica y así como tenemos convenio con universidades también tenemos convenios con colegios de abogados con la Junta de Decanos de los colegios de abogados del Perú por ejemplo está ya para la firma el convenio sino que ha habido el cambio de presidente y con el colegio de abogados de Lima con el colegio de abogados de Arequipa también está para la firma el de la Libertad está para la firma Lima Sur Lima Este Callao también está para la firma y hay un importantísimo convenio que vale la pena resaltar con el colegio de periodistas del Perú que ya hemos también elaborado un importante programa que es el de legislación electoral para periodistas que lo vamos a dictar desde la ciudad de Lima y va a ser en formato híbrido para todos los periodistas del Perú porque es bueno que se vaya conociendo y que se vaya difundiendo también toda la legislación pertinente y que se conozca porque han aparecido pues una serie de fake news en algunos casos y no necesariamente los profesionales del periodismo y de las ciencias de la comunicación manejan la legislación en este caso electoral entonces vamos a acercarnos también por medio del colegio de periodistas a todos los profesionales colegiados de las comunicaciones en nuestro país y de la misma manera estamos también elaborando otro programa especial para los periodistas que no estén colegiados estoy hablando de la Federación de Periodistas del Perú ese sí es otro tipo de programa porque no necesariamente son profesionales de las ciencias de la comunicación es decir estamos llegando a todos los colectivos ¿no? para que nos puedan contribuir o puedan colaborar en la difusión de lo que yo le llamo la cultura electoral que tanta falta hace en nuestro país muchas veces por desconocimiento se cree que las instituciones y sus autoridades actúan mal pero en realidad es la persona o el usuario que por no seguir lo que la norma dice muchas veces comete errores lo comentaba hace unos instantes en la radio también de esta universidad que los personeros por ejemplo de las organizaciones políticas no acuden a todas las capacitaciones que nuestra institución realiza son contados en algunos casos con los dedos de la mano y en el momento en que tienen que realizar alguna gestión algún trámite allí empiezan los problemas y le echan la culpa finalmente a la institución y a sus autoridades y dicen están atentando contra mi derecho a la participación política cuando en realidad no es así y haciendo un mea culpa ya a nivel de ciudadanía porque si bien hay grupos específicos de interés como los abogados o los comunicadores periodistas pero también todos los ciudadanos podemos y debemos capacitarnos también con el jurado para ejercer un civismo una vida ciudadana efectiva ¿verdad? pero todavía pues falta mucho camino por recorrer en ese sentido ¿no? pero sorprendentemente señorita mire hay mucho más interés de la ciudadanía que de la clase dirigencial le voy a llamar así de las organizaciones políticas cuando los primeros llamados deberían ser los dirigentes de las organizaciones políticas porque son ellos los primeros que deberían cumplir lo que las reglas de la participación política señalan ¿no? ¿por qué? porque uno como elector o como ciudadano que no forma parte de una organización política bueno necesita conocer lo básico ¿no? pero si yo soy personero de una organización política debo conocer pues a detalle cuáles son mis obligaciones por lo menos y qué normas son las que debo cumplir cuáles son los plazos por eso es que estamos en esta campaña de justicia electoral por ejemplo para los abogados porque hay grandes problemas por ejemplo en cuanto a las inscripciones de los precandidatos las inscripciones de los candidatos las exclusiones las tachas las vacancias las suspensiones entre otras cosas y para uno que ejerce ahora la más en la justicia electoral tiene que ver no con mucho agrado yo le soy sincero a los mismos abogados de siempre en la defensa de las causas y cometiendo los mismos errores en nuestro país somos más de 150 mil abogados y hay más de 150 mil estudiantes de derecho en las aulas y ahí hay que hacerse la siguiente pregunta ¿sobran abogados o faltan abogados en nuestro país? las dos respuestas son válidas pero faltan también los que nuestra sociedad realmente necesita y una de las especialidades precisamente con gran futuro es el derecho electoral y la justicia electoral por eso hay que felicitar a esta universidad puntualmente a su facultad y escuela de derecho por incluir dentro del plan de estudios de la currícula como materia obligatoria la asignatura de derecho electoral hay algunas universidades que tienen hasta dos cursos hasta dos materias de derecho electoral ¿por qué? porque hay una parte sustantiva ¿no? que están los principios las definiciones y hay otra que es la parte adjetiva y aquí es la parte procesal ¿por qué? porque en nuestro país hay una frondosa legislación electoral que todo eso esperamos que en algún momento sea compilado o sea recopilado en un código electoral que tanta falta nos hace pero eso ya es un poco pues utópico por el momento al menos pero sí hace falta la capacitación al menos y el ideal sería la especialización de nuestros colegas los abogados en esta importante nueva rama del derecho ¿se puede hacer una comparación entonces con la informalidad que se presenta en el país a nivel económico la mayoría de las empresas son informales y también en los partidos políticos también están operando en esta informalidad habría que formalizarse es decir legalizarse asumir esta mayor responsabilidad para poder conocer todas estas legislaciones que existen esta legislación que existe y poder también agilizar los procesos electorales y que se den el marco de la constitución y de todas estas normas que ya existen y hay que aplicarlas con el conocimiento previo bueno los que ahora lo están haciendo bien y hay que reconocerlo son las nuevas organizaciones políticas que se han inscrito si bien la norma no lo establece así hay algunas que se están reinscribiendo ojo la norma no habla de reinscripción pero al ser organizaciones políticas que perdieron la inscripción y están inscribiéndose de nuevo en el lenguaje común se podría decir que es una reinscripción entonces están ahora sí cumpliendo con todo lo que la norma dice entonces ya ahora están haciendo las cosas como así lo establece la norma y ojo no es el jurado quien da las leyes eso también es otro error por parte de las organizaciones políticas y por parte de la opinión pública porque se cree que es el jurado el malo de la película quien da las leyes en un estado y en este caso el estado peruano es el congreso de la república es el poder legislativo entonces son ellos quienes han dado todas estas normas que el jurado como ente autónomo constitucional está en la obligación de cumplir y hacerlas cumplir porque ¿qué pasaría si nosotros como jurado nacional de elecciones no cumplimos ni hacemos cumplir la norma? entonces ahí lo que sí tenemos que hacer es reglamentarlo pero ningún reglamento puede ir en contra de lo que la ley dice en los últimos tiempos ha estado criticándose por ejemplo el tema de las elecciones primarias no es algo que se nos ocurrió como jurado está en la ley tienen que haber elecciones primarias en las dos últimas no en las dos últimas elecciones hubo una norma que dijo que excepcionalmente se hacían elecciones internas o sea cada partido hacía al interior sus propias elecciones y enviaba su lista de candidatos pero eso era la excepción pero la norma rígida digamos la norma real es elecciones primarias eso no se le ocurrió al jurado hay una ley que así lo establece ahora el jurado tiene la culpa de que no se hayan adelantado las elecciones por ejemplo tampoco ¿por qué? porque la constitución dice que las elecciones son cada cinco años ¿quién puede cambiar lo que la constitución dice? el congreso de la república ya sabemos cómo ahí ahí ya se soluciona el tema tampoco el ejecutivo tiene que convocar a elecciones recién ahí es que el sistema electoral jurado nacional de elecciones oficina nacional de procesos electorales RENIC empieza a hacer su trabajo entonces ya esa ojeriza que le tienen a algunas instituciones del estado es algo que debe cambiar y zapatero a tus zapatos cada uno debe dedicarse a lo que le corresponde la información es poder como se dice y puede también agilizar todo eliminar burocracias y también lograr que los ciudadanos trabajen de manera mancomunada con todas las instituciones pues al final nos debemos todos los ciudadanos todos somos moradores del Perú y tenemos que trabajar a beneficio de él y cuáles son los retos que tiene el jurado nacional de elecciones con este programa de justicia de mesia que tienen esta campaña para ampliar para dar a conocer para sobre todo los abogados los comunicadores la ciudadanía que está activa menciona voluntariados también que tienen cuáles son los retos para que dentro de sus funciones el jurado logre pues tener una mayor acentabilidad tendencia en la vida ciudadana en la vida peruana y también pueda llegar a toda la gente a todas las personas no solamente en los procesos electorales bueno es la consolidación de la vida democrática en nuestra sociedad peruana eso es el objetivo final pero para ello hay que afianzar la cultura electoral por ejemplo en nuestro país y dentro de la cultura electoral está el derecho electoral y como parte ¿no? o al lado del derecho electoral está la justicia electoral y necesariamente los profesionales de el derecho tenemos que estar capacitados en estos temas y el llamado o la invocación a todas las organizaciones políticas ¿no? y cuando hablo de organizaciones políticas me refiero a los partidos políticos y a los movimientos regionales para que muestren su interés y se capaciten nuestro jurado tiene una serie de programas eventos información valiosa en nuestro portal ustedes pueden ingresar y hay cursos hay becas hay programas hay publicaciones hay manuales hay videos hay tutoriales toda la información está al alcance de todos y cada uno de ustedes y es fácil de visualizar fácil de descargar y fácil también de compartir ayúdennos en esa noble tarea de la difusión de la información para que todo esto se conoce y sigamos reforzando como ya se dijo el tema de la cultura electoral en nuestro Perú muchas gracias doctor Willy Ramírez Chavarri magistrado y miembro titular del jurado nacional de elecciones por habernos acompañado hoy en Upago Noticias muchísimas gracias a ustedes por la entrevista gracias bien así llegamos al final de Upago Noticias nos esperamos la próxima semana gracias a todos